Oh, no lo hubiera hecho solita. Bueno, muy bien, ahora sí. ¿A vos? Sí, y yo, cuando lo colocás, empezamos a... Ya te empiezo, ya te presento. La licenciada Inés Ola es licenciada en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires. Está especializada en posgrado en toxicología de alimentos, micotoxicología y también en nutrición. Vitaminas y otros compuestos bioactivos y alimentos funcionales. Fue jefa de toxicología y nutrición en INTI durante casi 40 años. Y fue docente en química biológica en ingeniería de alimentos en la UCA durante 10 años. Ha participado en proyectos interinstitucionales e internacionales sobre micotoxinas. Y ha dictado numerosas conferencias sobre micotoxinas, análisis de riesgo y nutrición y salud. Y también, y principalmente, es nuestra muy querida y respetada amiga, integrante del Consejo Directivo de FANUS. Es un honor tenerte, es un honor escucharte. Adelante, Inés. Bueno, muchas gracias Ana María. Gracias a todos los que están interesados en escuchar esta charla. Y gracias a mis compañeros de FANUS que me invitaron a hacer esta presentación. Bueno, hoy voy a hablar de aceite de oliva, pero especialmente de los compuestos fenólicos que tienen actividad biológica. Lo que voy a tratar de mostrarles es que, a raíz de una cantidad enorme de estudios realizados sobre el aceite de oliva y los compuestos fenólicos, podemos decir que, con un consumo de 25 mililitros de aceite de oliva por día, estamos en condiciones de obtener la dosis de polifenoles necesaria para prevenir las enfermedades cardiovasculares especialmente. Entonces voy a comenzar por hablar del olivo. Es un árbol que pertenece a la familia botánica de las oleáceas. Tiene fruto comestible, las aceitunas que todos conocemos. Es un cultivo tradicional de los más antiguos de la cuenca mediterránea. Y tanto los frutos como el aceite que se obtiene por presión son básicos en la alimentación. El aceite y las hojas del olivo se utilizan también en fitoterapia, en cosmética, una serie de utilidades por su alto poder antioxidante. Nos vamos a referir especialmente al aceite de oliva virgen. El aceite de oliva virgen es el zumo obtenido por prensado del fruto del olivo. Estas aceitunas tienen que estar en perfectas condiciones de madurez, procedentes de un olivo sano. Los procedimientos que se emplean para su obtención son el lavado, prensado, decantación, centrifugación, filtración. Bueno, a partir de que se hace la cosecha de las aceitunas se les hace una limpieza y un lavado y luego se va a producir el prensado para obtener así una pasta que luego se separa la parte acuosa de la parte oleosa. Y por decantación, centrifugado y filtración se puede purificar o clarificar el aceite para obtener el aceite de oliva virgen tal como lo conocemos. Existe también lo que se llama aceite de oliva virgen extra, que va a estar obtenido de la misma forma que el aceite de oliva virgen. La diferencia es solamente sus propiedades físico-químicas y sensoriales y se reconoce especialmente por su acidez. Tiene que ser menor a un grado de la acidez para que pueda llamarse oliva extra. Mientras que la oliva virgen es una acidez que estaría entre el orden de uno y dos grados. Bueno, aquí podemos ver la recolección de las aceitunas que muchas en general se hacen así a mano. Luego cómo se hace el prensado, la molienda de los frutos. Y finalmente se obtiene aquí lo que es el zumo obtenido, separado la parte acuosa de la parte oleosa. Tenemos otro aceite de oliva que está también en el mercado, que es el común, que no es virgen. Este aceite de oliva corriente está constituido por una mezcla de aceite de oliva virgen y aceite de oliva refinado. Cuando está refinado ya el contenido de los componentes minoritarios, o sea los compuestos fenólicos que más nos interesan, van a haber disminuido considerablemente. De manera que los que tienen los compuestos importantes son los oliva virgen, tanto virgen como virgen extra. Aquí vemos las aceitunas, lo que hablábamos de todos los procesos de prensado, lavado, la centrifugación y filtración. Y los dos aceites virgen extra, con acidez menor a un grado. Y virgen, simplemente virgen, con acidez de uno a dos grados. Estos dos van a tener un contenido de polifenoles que puede oscilar entre 150 y 400 partes por millón. En cambio, el aceite de oliva que se obtiene luego de un refinado, o sea los aceites lampantes, que son los que no tienen calidades respecto a su acidez, que tienen mayor acidez de dos grados, pueden ser refinados para obtenerse así un aceite de oliva refinado. En este caso, van a bajar la acidez, pero el contenido de polifenoles va a ser muy bajo. Este aceite de oliva refinado, mezclado con oliva virgen, produce lo que conocemos como el aceite de oliva común o corriente. En este aceite de oliva, los polifenoles van a estar entre 10 y 100 partes por millón. Luego, los restos de estas extracciones de aceite van a formar el orujo, y este orujo puede ser sometido a una extracción y otro refinado, y así obtenerse el aceite de orujo, donde por supuesto los polifenoles otra vez hay refinados, son muy bajas las concentraciones, y mezclando este aceite de orujo con oliva virgen, se obtiene el aceite de orujo de oliva, donde por supuesto los polifenoles están en cantidades muy bajas. Bueno, el resto son sólidos, y nos vamos a referir entonces especialmente a los olivas vírgenes. Están mayoritariamente formados por una fracción saponificable, que son especialmente triglicéridos, un 97 o 99%, el principal ácido graso, como todos sabemos, es el oleico, que es un mono insaturado, que también es de interés para la salud, con todos los insaturados, y en este caso se encuentra esterificado. Y la otra fracción, que es minoritaria, de alrededor de un 2%, que es la no saponificable, incluye más de 230 compuestos, como vitaminas y algunos antioxidantes. Estos compuestos minoritarios le aportan aroma, gusto, color al aceite, y son los responsables de las actividades biológicas y las propiedades funcionales. Entonces, vamos a referirnos especialmente a estos componentes minoritarios, porque nos interesan desde el punto de vista de la salud. Los más conocidos son los compuestos fenólicos o polifenoles. En el aceite de oliva virgen, los más abundantes son los fenoles hidrofílicos, que incluyen ácidos y alcoholes fenólicos, catequinas y otros compuestos, y los lipofílicos, como los tocoferoles, la vitamina E, que está dentro de los tocoferoles, el escualeno, los fitosteroles, carotenoides. Nos interesan especialmente los fenoles hidrofílicos, porque son los que más influyen en los efectos benéficos para la salud. Además, le dan características organolécticas especiales y lo protegen al aceite frente a la auto-oxidación. Este contenido de polifenoles va a variar dependiendo de la variedad de aceituna, pues hay distintas, muchísimas variedades, incluso ahora se habla de olivos silvestres, que también contienen altas concentraciones de polifenoles. Las comunes son picual, ojiblanca, arbequina. En nuestro país tenemos la variedad arauco, que en principio, por algunos estudios, parece ser una de las que más polifenoles puede contener. Y va a depender también entonces de la madurez del fruto en el momento de la recolección, del área de cultivo, del clima, del tipo de proceso utilizado para extraer el aceite. Respecto a la capacidad antioxidante de estos compuestos fenólicos, es muy importante la estructura química que tiene influencia sobre esta capacidad antioxidante. Vamos a ver a los alcoholes fenólicos como el hidroxitirosol y el tirosol, que van a ser de mayor interés en nuestro caso. Y vamos a encontrar también otros glicósidos de polifenoles, que es donde nos interesa especialmente la ola europeína. Se ha demostrado con estudios, y en vitro por supuesto, que la capacidad antioxidante, con método ORAC, que es el más utilizado para acercarse a lo que es un antioxidante en forma biológica, se demostró que decrece la capacidad antioxidante de acuerdo al siguiente orden. El hidroxitirosol es el de mayor capacidad antioxidante, es incluso mayor capacidad que la vitamina E. Luego le sigue el ácido cafeico, luego la ola europeína, luego el tirosol. Entonces, el hidroxitirosol y ola europeína, son los que nos van a importar por su mayor efecto en la salud humana. Los vamos a encontrar en el fruto y en las hojas del olivo. Los efectos beneficiosos van a estar especialmente otorgados por estos tres polifenoles o compuestos fenólicos, y van a tener un efecto importante en el organismo humano. Se había estudiado mucho sobre todos los compuestos fenólicos, o sea, el extracto completo de los compuestos fenólicos del aceite de oliva. Pero, cuando se observó el tema del hidroxitirosol, que era el de mayor capacidad antioxidante, se iniciaron estudios purificando, obteniendo hidroxitirosol, o por síntesis, o purificado, para ver los efectos tanto en humanos como en animales. Una tesis doctoral de la Universidad de Granada, proporcionó una evidencia muy importante sobre el hidroxitirosol. Trabajaron con hidroxitirosol purificado, y se observó que tenía efectos directos sobre cardiovasculares, pudieron determinar cómo era la absorción oral del hidroxitirosol, y algo muy importante es que demostraron que el hidroxitirosol tiene una alta afinidad por las lipoproteínas de baja densidad, LDL, y que produce también aumento de las HL, o sea, el colesterol bueno. Entonces, el hidroxitirosol, ya purificado, fue el más estudiado por su gran poder antioxidante y antiinflamatorio. Se vio que se absorbe rápidamente, que no se acumula en el organismo, por eso no tiene efectos tóxicos. Puede controlar el estado redox intracelular, regulando así el estado oxidativo inducido en las células, y ejercer una acción antiinflamatoria. Contribuye entonces a la prevención de varias enfermedades, especialmente las cardiovasculares, pero también a diabetes, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, cuya etiología y progresión está relacionada con estos procesos. Como sabemos, la oxidación de las LDL es uno de los factores que provocan justamente las lesiones ateroscleróticas y la formación de placas de ateroma. El hecho de que el hidroxitirosol tenga alta afinidad por las LDL hace que las proteja justamente de la oxidación, evitando así este tema de las placas de ateroma. Bueno, en general entonces, hidroxitirosol tiene características que le dan un gran poder bioactivo, gran poder antioxidante, no solo del hidroxitirosol, sino de sus metabolitos. O sea, se demostró también que los metabolitos, incluso algunos de ellos, tenían capacidad antioxidante mayor al hidroxitirosol. Tiene función protectora entonces de las células del organismo. Además, una afinidad estructural con algunas sustancias, como por ejemplo la dopamina. Y como su estructura es muy simple, el organismo humano la reconoce y la asimila muy fácilmente. Se halla presente forma natural, por ejemplo, en el ojo humano, en el iris. Se vio que en 15 o 20 minutos ya se absorbe, aparece en plasma sanguíneo y circula durante 6 a 8 horas. Luego de ese tiempo es eliminado por el sistema renal o digestivo. Por ser una molécula anfipática, o sea, que tiene un cuerpo lipofílico y un extremo hidrófilo, tiene la característica de poder transportarse en medios acuosos y en medios lipídicos. Entonces también puede transportar a otras sustancias y distribuirlas por todo el organismo. Tiene la facilidad de traspasar membranas con mucha facilidad. Entonces se vio también que en el caso de los procesos neurodegenerativos, el hidroxitirosol era capaz de proteger a las células cerebrales frente a la peroxidación de los lípidos. ¿Por qué? Porque atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces puede llegar al cerebro y actuar como antioxidante. Sabemos que el cerebro tiene mucho desgaste energético y consume mucho oxígeno. Y que durante ese proceso oxidativo se pueden generar radicales libres que dañan las células. Distintos estudios epidemiológicos in vitro e in vivo indican que los polifenoles reducen el riesgo de neurodegeneración y también del declive cognitivo asociado a la edad. O sea, tenemos un antioxidante potente que es capaz de atravesar la membrana hematoencefálica y llegar a proteger al cerebro. Bueno, existe una gran cantidad de polifenoles. Tenemos flavonoides, alcoholes fenólicos, ácidos fenólicos, lignanos, ceicoiridoides. En el aceite de oliva nos interesa más específicamente el gimantirosol, el hidroxitirosol, la oleuropeína, pero también hay otros de interés como el oleocantal, la oleuropeína glicona, el hidroxitirosol aldeído del ácido helenólico. La oleuropeína nos va a importar justamente porque se encuentra en mayor proporción en el aceite de oliva entre los polifenoles. Esta pertenece a los ceicoiridoides, lo que tienen es un ácido helenólico y se forma por unión del ácido helenólico, lo tenemos aquí en rojo, se une a un hidroxitirosol por un enlace éster y a una glucosa por un enlace glucocídico. Bueno, esta fórmula de la oleuropeína, cuando se hidroliza, libera al hidroxitirosol. Se dice que con el tiempo los aceites de oliva van bajando el contenido de la oleuropeína y aumentando el hidroxitirosol que se va hidrolizando. Entonces decíamos que la oleuropeína es el mayor componente de la fracción insaponificable, tanto del aceite como de las hojas del olivo, y es responsable del sabor amargo. Esto es interesante porque vemos que los aceites de oliva que contengan mayor cantidad de oleuropeína van a tener un sabor amargo. En una cata de oliva, de aceite de oliva, cuando sentimos un sabor amargo, indica que tenemos un alto contenido de oleuropeína, o sea, polifenoles. Y tiene gran importancia porque tiene actividad antioxidante, antiinflamatoria y antitumoral, como en general todos estos polifenoles del aceite de oliva. Bueno, también la glicona de la oleuropeína y otros glucósidos tienen actividad antioxidante. Y es interesante el oleocantal, que es un éster del tirosol, y este es responsable del sabor, o sea, del picor, lo que produce el aceite de oliva en la garganta. De manera que volvemos a ver, si hacemos una cata de aceite de oliva, cuanto mayor sea el picor que nos produzca en la garganta, indica que tiene mayor cantidad de oleocantal, o sea, otro de los polifenoles importantes. Este oleocantal ahora está siendo objeto de otras investigaciones por sus propiedades específicas. Bueno, se vio que en los humanos, los compuestos fenólicos del aceite de oliva, especialmente el hidroxitirosol y el tirosol, se absorben muy fácilmente, y tienen un porcentaje de al menos 55 a 66% de la dosis de aceite de oliva virgen que se ingiere. Esto va a depender entonces de la dosis y de la matriz alimentaria, el porcentaje de absorción. Después de absorbidos, van a ser metabolizados a nivel intestinal, eliminados por orina, en forma conjugada, principalmente como conjugada o sulfatada. Se observaron mayores porcentajes de excreción urinaria cuando este hidroxitirosol se absorbía, se ingería como componente natural en aceite de oliva virgen. Que en el caso de que fuera otro alimento al que le agregaran hidroxitirosol, o sea, añadido en un alimento que no es aceite de oliva virgen. Como sabemos que en las empresas ya a partir de los datos sobre la capacidad del hidroxitirosol, se vende hidroxitirosol incluso purificado de síntesis y que se busca agregarlo a distintos alimentos. Pero bueno, vemos que no es igual cuando está en otros alimentos que cuando está en el mismo aceite de oliva virgen. Entonces, en general, tenemos todos los efectos que se atribuyen al aceite de oliva virgen. Son, actividad antioxidante sobre lípidos y distintas moléculas celulares. Aumento del colesterol HDL y mejora de su funcionalidad. Disminución de la inflamación. Mejora de la función endotelial. Disminución de la presión arterial sistólica. Modulación de la apoptosis. Disminución de la proliferación. Disminución de la angiogénesis. Y actividad microbiana. Respecto al aceite de oliva y todos estos efectos benéficos, se realizaron estudios epidemiológicos para determinar cómo estaba el aceite de oliva virgen, incluido, cómo influía dentro de la dieta mediterránea. Se vio que contribuye, junto con las frutas, verduras y hortalizas, al conocido efecto benéfico de la dieta mediterránea. Estos efectos indican que hay una disminución de incidencia de ciertas enfermedades degenerativas y se atribuye justamente esta disminución de la incidencia de enfermedades degenerativas al contenido de polifenoles y concretamente al hidroxitirosol. Entonces, el consumo de aceite de oliva junto con frutas y verduras son los responsables de los beneficios de la dieta mediterránea en el organismo humano. Sabemos mucho sobre la dieta mediterránea y los beneficios que ella provee. Si vemos, por ejemplo, la pirámide de la dieta mediterránea, vamos a ver que acá estamos. En la base está el agua, las infusiones. Y en el primer escalón, vemos que el primer escalón significa que esto está en cada comida principal. Los escalones son cada comida principal, en los siguientes es por cada día, y en los siguientes es semanal la ingesta. Entonces, en este primer escalón, dice que en cada comida principal, además de frutas y verduras, va a estar el aceite de oliva incluido siempre. Y debe estar también los cereales especialmente integrales. Este es el primer escalón de la pirámide. La idea de cómo el aceite de oliva influía en la dieta mediterránea, llegó a hacer estudios ya de tipo ensayos clínicos en humanos, y se realizó en España este estudio llamado PREDIMER, o sea, Prevención con Dieta Mediterránea, que es un ensayo aleatorizado de intervención dietética, con el objetivo de comprobar si la dieta mediterránea, pero suplementada, o sea, con exceso de aceite de oliva, o exceso de frutos secos, cómo influía en la aparición de los problemas cardiovasculares en una población de individuos que podían estar en riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. La idea era comparar los resultados de estas dietas con los que se obtenían si se seguía una dieta baja en grasas. Sabemos que lo que siempre se recomienda para prevención de enfermedades cardiovasculares es dieta baja en grasas. La idea entonces es ver si este otro tipo de dieta con aceite de oliva y con frutos secos podía prevenir las enfermedades cardiovasculares mejor que la dieta baja en grasas. El estudio fue enorme, duró como 8 años, la muestra de sujetos asintomáticos fue de 7.447 de todo el territorio español con riesgo de que pudieran padecer problemas cardiovasculares. Eran hombres entre 55 y 80 años y mujeres entre 60 y 80 años. O sea, la idea de que estas edades maduras indican que hay riesgo de posibilidad de enfermedades cardiovasculares. Pero los individuos que se utilizaron en ese momento eran individuos sanos. Distribuyeron a los voluntarios en tres grupos. Como dijimos, un grupo control que era el que tomaba la dieta baja en grasas. Siempre era básicamente la dieta mediterránea. Solo que en un caso bajaban las grasas, en un segundo grupo de voluntarios les agregaban 30 gramos de frutos secos diariamente a la dieta y en el tercer grupo suplementaban con aceite de oliva virgen hasta un litro a la semana dentro de la dieta mediterránea. Hicieron un seguimiento durante 5 años de las personas que participaron y en este caso participaron más de 50 investigadores de toda España. Imagínense la cantidad de publicaciones y la cantidad de tesis doctorales que existen sobre todos estos estudios. Evaluaron la incidencia de episodios de enfermedad, mortalidad y desarrollo de otras patologías como diabetes, hipertensión y las variaciones en los biomarcadores de riesgo cardiovascular. Este estudio entonces vio que la ingesta de esta dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen podía disminuir las concentraciones plasmáticas de las citoquinas proinflamatorias o sea, el efecto antiinflamatorio y atribuyeron a los polifenoles hidroxitirosol, tirosol y oleuropeína presentes en el aceite de oliva virgen la corresponsabilidad de los resultados obtenidos. La conclusión final fue que el efecto antioxidante de los polifenoles es decisivo para la mejora del perfil lipídico. Existe un aumento del HDL lipoproteínas de alta densidad o colesterol bueno disminución de la proporción de colesterol total sobre HDL y disminución en general de la oxidación de los lípidos de la sangre. Los resultados se publicaron en la revista New England Journal y concluyeron que la dieta mediterránea pero enriquecida con aceite de oliva virgen o con frutos secos reduce un 30% el riesgo de infarto de miocardio de accidente vascular cerebral o de muerte por causa cardiovascular. Simultáneamente o a raíz de estos estudios decidieron hacer en Europa otro ensayo clínico al que denominaron Euro-Live porque lo que se quería era observar qué ocurría con la concentración de polifenoles o sea se veía que el aceite de oliva virgen tenía todas estas mejoras para la salud la idea era ver si dependía más o menos de la concentración de polifenoles en ese aceite de oliva entonces este estudio que se dedicó al efecto del consumo de aceite de oliva sobre el poder oxidativo de las poblaciones europeas participaron aquí 200 voluntarios sanos y ya aquí no era solo España eran 5 países europeos España Dinamarca Finlandia Italia y Alemania los voluntarios pertenecían a estos 5 países y la dirección la coordinación del estudio se hacía en Barcelona en el Instituto Municipal de Investigación Médica y participaron involucraron en este estudio investigadores de 7 centros de investigación europeos lo que compararon fue el efecto de ingerir 25 mililitros por día de 3 aceites similares en cuanto al perfil de ácidos grasos pero diferentes concentraciones de compuestos fenólicos entonces tenían una concentración de 2,7 miligramos por kilo es lo mismo que partes por millón otra de 164 y otra de 366 los individuos consumían estos aceites durante 3 semanas precedidos por periodos de lavado de 2 semanas el estudio mostró que la disminución del daño oxidativo de los lípidos y del aumento del colesterol HDL era proporcional al contenido fenólico del aceite de oliva consumido esto dio una evidencia científica del poder protector de los compuestos fenólicos sobre el daño oxidativo en los lípidos en humanos y lo más interesante de esto es que las dosis utilizadas de aceite de oliva virgen son comparables con las ingestas diarias habituales lo que les decía en el comienzo con 25 mililitros de aceite de oliva virgen o virgen extra por día podemos obtener todos estos beneficios para la salud es uno de los pocos antioxidantes presentes en alimentos que podemos decir que la dosis necesaria para el efecto benéfico se alcanza fácilmente con un consumo normal no tenemos como otros casos que se dice bueno tenemos antioxidantes pero deberíamos comer dos kilos de uva por ejemplo para llegar a una cantidad de resveratrol u otros antioxidantes siempre pensamos que la cantidad que se debería ingerir sería enorme para tener una dosis de efecto positivo en el caso del aceite de oliva con 25 mililitros de aceite por día obtenemos todos los efectos benéficos y esto justamente ha sido demostrado en humanos en estos ensayos clínicos bueno vieron que el colesterol bueno HD le aumentaba linealmente respecto a la concentración de polifenoles o sea mayor concentración de polifenoles mayor cantidad de HDL concentración de HDL respecto a los triglicéridos vieron que disminuían en todos los casos pero simplemente porque era aceite de oliva no tenía que ver con el contenido fenólico y bueno la proporción de colesterol total sobre HDL por supuesto disminuyó en relación directa al contenido polifenólico de los aceites y los marcadores del estrés oxidativo o sea la oxidación de las LDL también disminuyeron a mayor cantidad de polifenoles en aceite de oliva el estudio concluyó que el efecto antioxidante de estos polifenoles es especial para la mejora del perfil lipídico o sea que aumentan las HDL disminuyen la oxidación disminuyen los triglicéridos disminuyen la proporción de colesterol total sobre HDL y disminuyen la oxidación de los lípidos de manera que vemos que el aceite de oliva virgen aparte de las grasas monoinsaturadas la vitamina E todos los componentes que ya conocíamos como beneficiosos sitúa a los polifenoles contenidos en el aceite de oliva virgen como el hidroxitirosol la oleuropeína y el tirosol como corresponsables de la reducción del riesgo cardiovascular asociado al consumo de aceite de oliva virgen por su efecto antioxidante del perfil lipídico bueno a raíz de todas estas demostraciones con ensayos clínicos es que en el año 2012 ya la EFSA o sea la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria permite en su reglamento número 432 que se pueda indicar en las etiquetas de los aceites de oliva una declaración de propiedades de salud la declaración es que contribuyen a la protección de los lípidos de la sangre frente al daño oxidativo esto está referido a los polifenoles del aceite de oliva y el aceite de oliva tiene que contener un mínimo de 5 miligramos de hidroxitirozol y derivados por 20 gramos de aceite esto es un valor de 250 ppm o sea todos los aceites de oliva que tengan por encima de 250 ppm de polifenoles pueden llevar esta declaración de salud propiedades de salud pero además para que el producto lleve esta declaración se debe informar al consumidor que el efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 20 gramos de aceite de oliva aquí lo tenemos en gramos o sea 20 gramos son más o menos los 25 mililitros de los que hablábamos en el estudio de Eurolibe entonces para poder determinar la cantidad de polifenoles y definir si están en condiciones de tener una declaración de propiedades de salud se tomó como referencia el método de análisis dado por el Consejo Oleícola Internacional que se denomina determinación de los biofenoles de los aceites de oliva mediante HPLC este método permite un rango de medida de entre 30 y 800 miligramos por kilo y en función de las condiciones agronómicas y de extracción habíamos dicho que los fenoles totales variaban y en general pueden oscilar entre 100 y 700 miligramos por kilo de aceite de oliva virgen o sea que este método podría determinar la concentración de la mayor parte de los aceites de oliva y bueno les comento que mi laboratorio en INTI cuando yo todavía no me había jubilado pusimos a punto esta metodología recomendada por el Consejo Oleícola Internacional por HPLC y participamos en ensayos interlaboratorios hechos por el Consejo Oleícola Internacional y obtuvimos muy buenos resultados y aprobamos con nuestros valores coincidían con los valores que tenía el Consejo Oleícola Internacional para esos polifenoles de manera que bueno saben que en el INTI pueden hacer esos ensayos y que el método que se utiliza es el recomendado a nivel internacional y está validado bueno en muchas etiquetas especialmente en Europa más que ponerle la declaración de salud lo que le ponen es una referencia a rico en polifenoles antioxidantes naturales esta es interesante porque dice cosecha temprana extracción en frío y aquí abajo dice antioxidantes naturales alto contenido de vitamina D y mayor contenido de polifenoles se refieren a mayor contenido de polifenoles porque el tema de la cosecha temprana tiene que ver que se observó que cuando la aceituna no está madura o sea cuanto más verde está la aceituna mayor cantidad de polifenoles se obtiene en la extracción el problema aquí es que la cantidad de aceite cuando es más verde la cantidad de aceite es menor o sea que el rendimiento utilizando aceitunas más verdes es menor el rendimiento en aceite pero mayor la concentración de polifenoles bueno aquí hay otro que dice aceite de oliva con polifenoles y en la Argentina no tenemos todavía ninguna declaración ni se informan las etiquetas el contenido de polifenoles pero sí hay algo interesante que se se realizó en el año 2013 y es que se proclamó o se declaró al aceite de oliva argentino como alimento nacional muchos de nosotros no teníamos conocimiento de que hubiera un alimento nacional argentino y que fuera el aceite de oliva pero esto sí ocurrió en el 2013 y en esta ley que lo proclamó define al aceite de oliva argentino como el aceite industrializado en la República Argentina utilizando únicamente como materia prima aceitunas que sean íntegramente cosechadas en el territorio argentino y cuya composición se ajuste al código alimentario argentino en el artículo 535 de manera que tenemos un alimento nacional esperamos que las empresas tenemos muy buenos aceites de oliva y esperamos que las empresas puedan ir mejorando el contenido de polifenoles y sería interesante que se pudiese hacer una declaración de propiedades de salud para que las empresas tengan mayor incentivo en conseguir aceites con alto contenido de polifenoles bueno esto es todo muchas gracias estamos acá llegamos al final espero que les haya sido de interés muy bueno realmente muy valioso muy valioso querida Inés espectacular muchísimas gracias yo lo que te quiero decir que lindo te saludan con todo el aprecio porque realmente sí es muy valioso lo que has hablado Inés yo lo que ahora les quiero comentar como hago siempre cuando termina una conferencia comentar la siguiente y la siguiente va a ser dada el 4 de diciembre y el tema va a ser subproductos vitivinícolas y compuestos bioactivos con una experta también de la estación experimental de Mendoza la doctora Viviana Jofré así que me encantan todos estos todos estos chat que tenés Inés qué lindo qué lindo este reconocimiento bueno valioso muchas gracias valioso así que bueno no tengo nada más este vamos a esperar que se están subiendo los chats ok ya todos lo hemos visto con esto entonces damos por finalizada la otra de las valiosas conferencias que hace Fanus y si Dios quiere nos vamos a encontrar en la próxima bien hasta pronto adiós gracias adiós hasta pronto gracias Gracias.